En el 2018, más de 7.000 personas fueron atendidas por algún tipo de violencia en la región Junín, en mayor número mujeres. Lo más alarmante es que del total de víctimas de violencia sexual, el 75% fueron menores de edad. Si sufres o conoces algún caso de violencia en cualquiera de sus formas, física, psicológica, sexual o económica, sigue los siguientes pasos. Paso 1. Presenta tu denuncia ante cualquiera de estas tres instituciones, la Policía Nacional, el Poder Judicial o el Ministerio Público. Esta puede ser verbal o escrita. Para hacerla, no necesitas presentar pruebas de la agresión porque de eso se encargará la Fiscalía. Tampoco presentar tu DNI ni realizar algún pago. En caso requieras orientación para tu denuncia, acude a las siguientes instituciones de apoyo. Paso 2. La persona que recibe tu denuncia llenará la ficha de valoración de riesgo y te derivará a un establecimiento de salud público para tu evaluación física y o psicológica. Paso 3. El juez te brindará las medidas de protección y o medidas cautelares que necesites. Estas pueden ser una orden de alejamiento para tu agresor, una orden de pago de pensión alimenticia, una medida para la tenencia de tus hijas o hijos menores, entre otras. Paso 4. La policía se encargará de hacer cumplir las medidas de protección. La Fiscalía de investigar y formalizar la denuncia ante el Poder Judicial. Paso 5. Con las pruebas, el juez sancionará los hechos de violencia a través de una sentencia. Paso 5. Si te encuentras en una zona alejada, acude al juez de paz. Paso 6. Él recibirá tu denuncia y te brindará las medidas de protección. Paso 6. Si necesitas más información, llama gratuitamente a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o al 0800 15259 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La violencia es un grave delito que no debemos tolerar. ¡Denuncia ya!